En este segundo tiempo, lo gana el Globo 1 a 0, Tevez, con 10 gimnasia, con 11 Boca, ¿qué pasó allí? Chocaron Caleri y Barzotini, lo van a expulsar a Caleri, le metió un codazo para desmarcarse Caleri, quedó golpeado, tirado, tendido en el suelo, Barzotini con 10, un minuto fantástico para Boca, el gol en contra, la expulsión ahora de Caleri, algo le va a decir Caleri a Ceballos, le pide disculpas, parece que se lo quiso sacar de encima, la jugada estaba en otro lado, a ver, podremos verlo, expulsado, habrá que ver, una jugada bastante difícil para marcar, porque teniendo en cuenta que la pelota estaba totalmente en otro sector, expulsado Caleri, con 10 queda Boca, con 10 gimnasia, a ver.